Sí, justamente en este mes publicaremos de manera digital el segundo número de la Gaceta y esta Gaceta pues es trimestral, de modo que en este número abarcaremos los meses de abril, mayo y junio. Por lo tanto, el tema principal de esta Gaceta va a ser los fundadores. Entonces, hablamos de la tradición fundacional, hablamos también de los personajes importantes en la historia de la ciudad. Vienen por ahí algunas imágenes interesantes cuando se está construyendo el monumento a fundadores. Entonces, consideramos que es un número que tiene información que puede interesarle a la comunidad. Sí, exactamente, justo la idea de publicar la Gaceta de manera digital es llegar a más público. Entonces, el primer número que salió en abril de este año tuvo muy buena aceptación y no dudamos que este segundo número también la tendrá.